El pasado 17 de febrero, en el Salón de Fiestas Reforma, se llevó a cabo una reunión de trabajadores jubilados y pensionados de las diferentes secretarías de gobierno de este municipio, con el objetivo de presentar y constituir de manera formal el comité de representantes de dichos trabajadores, quienes a su vez serán integrados a la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Enriqueta Nava Cortés. En ese sentido, Tomás Ocampo Martínez, quien fue elegido como presidente de este nuevo comité, sostuvo que además se va a tomar la protesta de ley en los próximos días. Sin embargo, por la contingencia emitida por la Secretaría de Salud en el sentido de guardar las medidas preventivas de sanidad para evitar contagios por coronavirus, en los próximos días se estará dando una fecha de manera definitiva. Expuso que ya se están dando algunos resultados, como es la de agilizar los trámites de algunos pensionados y jubilados. Lo que se trata es que ellos sean tomados en cuenta y que a través del tiempo que dedicaron en su historia laboral, también puedan ellos tener injerencia en asuntos importantes. Represento aquí a los pensionados y jubilados de la Asociación Civil que se formó aquí en TECPA el 17 de febrero. Y pues estamos trabajando para los compañeros pensionados y jubilados que todavía no se dan cuenta que estamos ya registrados ante el Registro Público de la Propiedad, Notario Público y Hacienda. Ahorita pues no nos han venido a tomar la protesta porque tú sabes la contingencia que tenemos ahorita, pero yo creo que pasando esto ya nos van a venir a llamar a hacer la protesta oficialmente. Y a los compañeros que quieran estar con nosotros serán bien recibidos, sin compromiso de nada. Nosotros no estamos exigiéndole a los compañeros nada. Si son gustosos de estar en esta asociación, con gusto los recibimos. Aquí están pensionados de la SCT, Zagarpa y otros pensionados de otras dependencias que quieran estar con nosotros, con gusto los recibimos. Y ahorita pues para decirte pronto yo hemos trabajado en, por ejemplo, compañeros que tenían su credencial de pensionado ya muy vieja, muy caducada. Ya la mayoría ya la tiene, le hemos hecho los trámites, unos préstamos que están en proceso ahorita que todavía no tenemos de 12 compañeros. Todavía no tenemos, por lo mismo que está pasando, pero ya no tarda en darnos luz verde de que ya los préstamos pueden estar en Acapulco o depositados a su cuenta. Quienes integran este comité, como vicepresidente Abel Padilla Pérez, tesorero Carlos Amador Abarca Ocampo y como secretario José Antonio Toledo López. Asimismo, Ocampo Martínez invitó a todas aquellas personas jubilados y pensionados que no están dentro de alguna organización, lo hagan, se acerquen con ellos, porque de lo que se trata es seguir trabajando. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.